Sonia Casado, responsable de marca de Metro de Madrid. Bueno, pues después de esos dos años tan complicados, hemos decidido con este tren de la Navidad animar a nuestros viajeros. Es un tren que va a circular desde hoy hasta el 6 de enero. Primero animado con personajes de Papá Noel y más adelante con los pajes de los Reyes Magos. La intención es dar un poco de alegría para que por lo menos podamos contribuir como transporte público a que la gente pase unos días alegres con su familia y pueda disfrutar de estas vacaciones. Bueno, vemos que también participan Papá Noel. ¿Qué necesitas? Pues sí, a lo largo del día de hoy, que hoy es cuando lo inauguramos y durante los fines de semana va a haber animación con Papá Noel al principio y luego va a haber a partir del día 26 los pajes reales que también animarán a los usuarios a que por lo menos puedan oír villancicos e interactuar con ellos.